Buenos días. Contando con cuero suficiente, vamos a dar inicio a la reunión convocada para el día de la fecha. Y el primer punto es el establecimiento del día y hora y el salón de reuniones para la comisión durante el presente año. Yo propongo que sea el salón Ilias los miércoles a las 10, sujeto a modificaciones si es que hay coincidencias con otro tipo de comisión que se reúna en el estrado. ¿Sí están de acuerdo? Perfecto. Hay asentimiento, perfecto. Miércoles, los miércoles a las 10 en principio, reunión ordinaria. Bueno, el segundo punto es el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia del día de la fecha. A ver, hay micrófono. Diputado Pérez. A ver si puedo ser claro. Yo quería hacer una moción de que postergar 48 horas todo el orden del día para que el día jueves podamos tratar la totalidad del orden del día. Esa era la moción concreta. Obviamente, como la prioridad es postergar sobre todo el del 15%, que es el que más nos preocupa y el que más tiempo nos ha llevado a hablar con las provincias. Si no se puede todo, por supuesto, aceptaría una segunda propuesta. Pero esa es la primera moción que quiero que se trate previo al tratamiento de los demás temas. Diputado Massot. Gracias. Gracias. Presidente, queremos acompañar la moción de postergar la totalidad del orden del día. Quisiéramos que fuera hasta el día martes primero de marzo a las 16 horas. No, perdón, perdón. A ver, si no entendí mal, es la totalidad de todos los decretos o el 15%, perdón. La totalidad. Hola, hola, presidente. Nosotros, según las conversaciones que estábamos teniendo con los distintos bloques parlamentarios, con el Frente Renovador, queríamos y habíamos aceptado y habíamos acordado, atento a las negociaciones abiertas entre los distintos espacios para que el gobierno de Mauricio Macri termine aceptando el error, como dice que es, de modificar el decreto que no permite que las provincias tengan la misma financiación que tienen otras tres provincias como San Luis, Santa Fe y Córdoba, que es el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que creemos que es completamente discriminatorio lo que hace el gobierno de Mauricio Macri. Y habíamos conversado y habían aceptado de pasar todos los DNU que tenían tratamiento del día de hoy para mañana a las 19 horas, esa es nuestra propuesta. Y fue por un pedido de los opositores y también del Frente Renovador, fue un acuerdo en fijar día y horario para poder trabajarlo, le da un tiempo suficiente para recapacitar al gobierno de Mauricio Macri, como ya lo he dicho, que ha tenido errores de tipeo suficientes para corregir esta situación. Y nosotros vamos a emocionar para tratar todos los DNU del día de hoy, mañana a las 19 horas, y de esa forma cumplir con las palabras empeñadas por parte de los bloques parlamentarios, sino me da la sensación que la alianza cambiemos, lo que está haciendo es tratar de postergar de manera inevitable algo que la realidad se impone, que es un reclamo de más federalismo en cada uno de los planteos, no solo en ENACOM, sino también con la devolución a las provincias del 15% del 1,9% como lo piden los gobernadores y lo pide el pueblo del interior, y la ciudad de Puerto de Buenos Aires evidentemente quiere seguir siendo beneficiada de una decisión arbitraria por quien fue su intendente. Proponemos mañana a las 19 horas tratar todos los DNU, Presidente. Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Señor Presidente, no está en el ánimo nuestro ni siquiera entrar a debatir el fondo del motivo de los decretos. Si hiciéramos todo un esfuerzo por atenernos al tema que estamos conversando, ayudaríamos mucho. Porque inevitablemente cuando el diputado Clery va a hacer una propuesta en términos formales y entra a hacer consideraciones sobre el fondo, es como que nos pone así, a nosotros nos empuja. Y en realidad el debate no es alrededor de la validez, no validez de un DNU, porque si es por eso el DNU del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, es consecuencia de la inconstitucionalidad de un decreto que legisló por vía de excepción en materia tributaria y que está prohibido expresamente por la Constitución y que llevara adelante la Presidenta Cristina Fernández antes de finalizar su mandato. Y por otro lado, estamos frente a un atolladero, y es cierto, coincido, porque después de 12 años el federalismo fiscal fue destruido y el 75% de los recursos se concentraron en la Nación, violando absolutamente el espíritu, la forma, los tiempos y los porcentajes de la 25.348 que fue la ley originaria y que fue sustituida por diversos pactos fiscales. Entonces yo no quiero entrar en ese tipo de consideraciones porque va a ser inagotable y en ese lugar nos sentimos muy fortalecidos. Solamente estábamos hablando del cuarto intermedio, que en principio nosotros estábamos dispuestos a tratar los otros temas y en este tema tan controvertido que ahora le ha preocupado y me alegra enormemente así, tan fuerte de esa manera, al diputado Clery, era pasar a un cuarto intermedio, que no es una guerra, dijimos el martes que viene solamente porque se está trabajando para encontrar una vía que ratifique la política del gobierno de ir hacia la restitución del 15%, partiendo de la base que el fallo de la Corte, como todos sabemos, fue el resultado de acciones emprendidas por tres provincias y que obviamente cualquiera diría por el fondo del fallo que si hiciera un juicio lo ganaría, pero mientras tanto durante 12 años el resto de todas las otras provincias, ninguna se animó a hacer juicio. Entonces nosotros no queremos entrar en ese camino, queremos ratificar el camino de restitución del 15%, queremos que no se lo sitie fiscalmente al Estado, porque no es un problema Macri, es al Estado argentino, y por eso estamos trabajando para encontrar una solución que por otro lado no se resuelve solamente con el rechazo o no acá de un DNU, porque saben que por la ley que mandó y que aprobó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el procedimiento de rechazo es un requisito de ambas cámaras, no de una sola. Para decir que si nosotros quisiéramos rebuscarnos en el tiempo y no buscar una solución de fondo, estaríamos en otra trapizonda, no estamos, estamos hablando con absoluta sinceridad. Y saludamos en principio la predisposición de los legisladores de otros bloques a trabajar en ese sentido. Es decir, ratificamos la decisión del gobierno de encontrar un camino con los gobiernos para restituir el 15%, que no significa sitiarlo fiscalmente en 24 horas al Estado Nacional. Y solamente pedimos un cuarto intermedio en ese punto, en ese tema, o en todo, a mí me da lo mismo, me da exactamente lo mismo, no es el tema de fondo, que en vez de que sea mañana, que sea el martes. Y dijimos el martes, ¿saben por qué? Porque van a estar todos los legisladores, porque tenemos el comienzo de las sesiones. Entonces, fijamos la reunión, tenemos garantía de que están todos presentes. Si el martes, no sé, el martes, dije, el martes, el lunes, no sé. El martes primero, digo, el martes primero, tal mensaje y hacerlo a la tarde. Digo, garantizar eso. O el día antes, lo mismo. El martes, porque algunos dicen que no llegan por el viaje, nada más que eso fue. Entonces, nosotros mañana, quiero decirle, no, no tienen la obligación de compartirlo. No, no, en el caso de nuestro bloque, tenemos convocado mañana, nuestro partido tiene convocado, obviamente que no estaba previsto esto, por eso no sabíamos, un encuentro que lleva dos meses de programación del inicio del año parlamentario. Entonces, a nosotros nos lleva desde la mañana, desde las 9 y media de la mañana hasta la tarde. No podemos suspenderlo, son cosas humanas, naturales, nada más, Presidente. Así que, con ese espíritu, quiero que hagamos el diálogo, nada más que eso. El senador Irrazábal tiene la palabra. Sí, Presidente, sin entrar en el fondo de la cuestión, nosotros creemos que tenemos que cumplir con nuestro rol, nuestra obligación constitucional y legal, dictaminar sobre este tema, que por otra parte después pasa a las cámaras y permite un plazo para que la administración, al poder administrador, vaya buscando soluciones alternativas, y si es que existen, superadoras. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra obligación con nuestro rol, esto viene dilatado, si el bloque del radicalismo y de Cambiemos, mañana no puede, proponemos hacerlo el jueves como ha propuesto el diputado Pérez, pero hacerlo estas semanas y no esperar la semana que viene. Tiene la palabra el senador Rosas. Sí, a ver si podemos entendernos. De los distintos DNU que están en tratamiento, digamos, todos son importantes, pero fundamentalmente hay uno que sobresale, que es el tema del 15% correspondiente a las provincias argentinas a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Ponernos a debatir por qué no lo hizo Cristina durante 12 años y se acordó el último día, ese es el tema del debate de hoy, creo que no. ¿Cuál es el tema que Macri no quiere actuar en contra de las provincias argentinas, en desmedro? Tampoco. Entonces, lo que me parece que nosotros tenemos que tratar es cómo encontramos una oferta superadora. Y si eso hay que esperar 48 horas más, ¿cuál es el problema? Yo quisiera preguntarle a los gobernadores peronistas y a los gobernadores no peronistas si el problema de ellos es 48 horas. Ellos lo que quieren es una solución para sus respectivas provincias. Entonces, el problema de las 48 horas o 72 horas es un problema de tires y aflojos entre los senadores que, para mí, personalmente, lo digo respetuosamente, no tiene ningún sentido ni es serio. Nosotros estamos pidiendo el martes por una razón sencilla, lo termina de explicar el diputado Mario Negri, no es que nosotros esta reunión de la Unión Cívica Radical la hicimos ayer, hace dos meses venimos trabajando, lo hacemos todos los años, por el tema de la agenda de labor parlamentaria, que para nosotros es importante. El jueves tenemos Consejo de la Magistratura, no sé si no hay senadores o diputados del justicialismo. ¿Vos estás? Bueno, para vos será usurpación, para nosotros no lo es. No, está bien, ustedes, la verdad que yo los escucho a ustedes con una admiración extraordinaria. Si hay alguien que quiere legalidad, hay alguien que quiere que se hagan las cosas de una manera transparente e impresionante, son únicamente ustedes. La verdad que yo los felicito y quiero ser cuando sea grande como ustedes. No, ustedes son empleados de Cristóbal López y de Lázaro Báez, que es distinto. ¿Cómo? No sé quién es la señora... No sé, bueno, pero no sé por qué me corto... Que pare la mano Clery, no yo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Presidente, a ver, un minutito, a ver, vamos a poner un poco de orden. Pero por eso, queremos avanzar... Senador Rosas, perdón, yo propongo una cuestión, acá hay una moción concreta. Sí, pero estoy hablando, señor Presidente. No, está bien, pero... Permítame, después que yo termine, con todo gusto, usted hace toda la moción que quiera. Pero sí, pero una sugerencia, una sugerencia, senador. Yo también tengo mociones para hacer, señor Presidente. Sí, pero escúcheme, Presidente, solamente para los demás que tienen uso de la palabra, los señores integrantes de la comisión y los señores senadores. Digo para la gente que está acompañando, si alguien ha emitido alguna opinión, para poner las cosas en su lugar. Bueno. En esta comisión siempre nos manejamos con mucho respeto. Esto no es una barricada, cada uno tiene su posición, la defiende con mucha pasión y me parece bien. Pero encaucemos las cosas. Bueno, finalice, senador. Bueno, eso es lo que pretendo, simplemente que cuando uno está en uso de la palabra, se chicanean como si estuviéramos en primer grado inferior, haciendo acusaciones de las que muchos de nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Y hemos estado en luchas comunes contra muchos de los que hoy nos acusan a nosotros. Por lo tanto, yo quiero proponer, señor Presidente, hay una propuesta superadora sobre la que está estudiando el Poder Ejecutivo con respecto al 15% que reclaman las provincias argentinas. El día jueves tenemos Consejo de la Magistratura, que se sabe cuándo empieza y nunca se sabe cuándo termina. Esto acá hay senadores y diputados que lo pueden ratificar. No, no tenemos ninguna seguridad. Y por lo tanto, estamos pidiendo el día martes, porque tenemos la absoluta seguridad que ese día vamos a estar todos los senadores y diputados porque comienza el año legislativo. Por lo tanto, me parece que el tema de prorrogar 48 horas más o 72 horas más no es un problema de vida o muerte para los gobernadores. Los gobernadores quieren que les resolvamos su problema y estamos intentando encontrar una salida superadora para los problemas de los gobernadores. Por lo tanto, me parece, señor Presidente, que en todo caso, o pasamos todos los puntos o tratamos todos los puntos menos el del 15% y eso proponemos concretamente el martes a las 16 horas y el resto tratarlos en el día de hoy. O si la alternativa es tratarlos todos el martes, bueno, también aceptaríamos. Bueno, a ver, hay dos, por lo que... Por eso, a ver, yo, a ver, diputado Clery, a ver, hay dos, dos mociones. Tratar, tratar todos los asuntos, bueno, a ver, tres, de lo que entendí. Tratar todos los asuntos el día jueves, pasar un cuarto intermedio y tratar todos los asuntos, sin excepción, el martes primero de marzo a las 16 horas. Y hay otra, tratarlo mañana, que nosotros mañana, yo he explicado a algunos senadores que tenemos una imposibilidad de carácter político, que he explicado por qué mañana no podemos. No, no, mire, diputado, me manejo con mucho respeto, le transmití al senador Aval Medina cuál es el inconveniente que tenemos nosotros desde Cambiemos para el día de mañana. Me parece a mí que si hay dos mociones, o el jueves y la del primero de marzo a las 16 horas, bueno, propongo que se vote, que se voten las mociones y definamos por qué. Así que... Bueno. Perfecto. Con todo respeto, las agendas de algunos no pueden ser más importantes que las agendas de otros. Yo también tengo mi agenda, mis compañeros también tienen su agenda. Y lo que estamos charlando acá fue un motivo de charla para la reunión anterior, donde ustedes, digo, el oficialismo y el proto-oficialismo del Frente Renovador, pretendían seccionar en tres partes el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. Lo mejor un tema de marketing implicaría que el presidente Macri abra las sesiones ordinarias sin ningún dictamen de rechazo, me parece minúsculo, si esa es la verdadera intención, porque sabemos que un dictamen es meramente eso, un dictamen, los DNU son válidos, como acá todos lo sabemos y se dijo, mientras ambas cámaras no lo rechacen. Entonces hubo un organigrama de trabajo, yo postergué temas de mi agenda para estar hoy, a esta hora, y muchos de ellos los pasé para el jueves. Yo no voy a poder venir el jueves y quiero que así como se contempla la actividad de otros, se contemple la nuestra. Entonces, por lo menos permitir que quienes traemos dictámenes elaborados lo presentemos y sea válida esa presentación, porque estamos convocados para eso, presidente. Diputada, sí, tiene la palabra una aclaración antes de darle la palabra al diputado Pérez. Primero hay una moción de postergar el tratamiento en distintas fechas, se tiene que resolver eso y no se pueden emitir dictámenes de decretos que no son tratados. Diputado Pérez. Yo quiero aclarar para que no, ni yo poner en boca, por supuesto, de Diana, ni su agenda, ni manipular el tiempo ajeno, sería una falta de respeto. Simplemente nosotros en el día de ayer hicimos una reunión donde teníamos una posición muy estricta en contra del 15% y el gobierno nos acercó una idea, esto no tenemos ningún problema con absoluta transparencia decirlo, en forma propositiva hacia los gobernadores y hasta nuestros legisladores, en función de mejorar algo que es hoy un decreto que no podemos ni tocar, o hay que rechazar, o hay que aceptar, y que en definitiva puede tener consecuencias negativas en función del volumen que implica de la cantidad de dinero y de altísimo compromiso también que tienen las provincias en materia financiera. Con lo cual, si en unos días más hay una variante y existe una buena fe del gobierno en tratar las necesidades de la provincia a través de una modificación del decreto o de la realización de otro decreto, el Frente Renovador deja constancia que está dispuesto a escuchar y a trabajar la mejora de la asistencia y del cumplimiento de la recuperación de ese 15% tal cual fue el fallo del año pasado. Entonces, dos días más, tres días más, no le hacía la cuestión. Mi moción concreta, al principio se lo había dicho, era para el día jueves, me parece sensato que si el jueves hay Consejo de la Magistratura y algunos legisladores también de aquí tienen lugar en Consejo de la Magistratura, no tenemos ningún problema con el día martes y acompañamos la idea de que el día martes se haga esta reunión. Si hacemos por separado o no, o si hoy empezamos con los otros temas o no, no sé, no me alcanzo a entender qué conviene. Tiene la palabra el diputado Mazot, después el diputado Krellig y después la senadora. Sí, y la diputada. Diputado Mazot. En línea con lo dicho por el diputado Pérez, no se trata aquí de cuestión de agendas personales, estamos ante el tratamiento de uno de los temas más trascendentales de la historia moderna argentina y resuelto durante décadas y agravado en la última década, de manera que consideramos más que prudente tener un plazo únicamente excepcional para este tema que como ha sido dicho está siendo tratado y aquí lo más importante es que no nos quedemos en cuestiones procesales sino en que el Gobierno Nacional está tocando el fondo de este tema, está atendiéndolo, está trabajando, como decía el senador Rosas, en una solución superadora, de manera que nuestra moción es avanzar con la sesión del día de hoy con los decretos 267 del 2015, 11 del 2016, 26 del 2016 y 275 del 2016, llamar a un cuarto intermedio hasta el día martes primero de marzo a las 16 horas para entonces sí, el día martes tratar el decreto 73 del 2016, Presidente. Bueno, esa es una moción, tiene la palabra el diputado Clery, Fernández Sagasti y la diputada Di Tulio. Bueno, gracias, señor Presidente, para que los trabajadores de la prensa que están acá, todos los asesores, sepamos cómo viene la secuencia del tratamiento de estos DNU, que a nuestro humilde entender, por supuesto, es retrasado en el tiempo, nosotros manifestamos por cuánto medio tuvimos al alcance la disponibilidad del Frente para la Victoria de a partir del 11 de diciembre estar a disposición del Ejecutivo Nacional para poder dar tratamiento a estos DNU. Bueno, llegó tarde, pero acá estamos. Nosotros acordamos en la sesión pasada de esta comisión que íbamos a tratar todos los DNU del 2017, del 2016, perdón, más ENACOM, a pedido del diputado Pérez en el día de la fecha. Yo creo que la verdad, la propuesta del diputado Mazot, del radicalismo, es nada más ni nada menos que una tomada de pelo a las conversaciones que venimos teniendo, a la buena voluntad que ha puesto el Frente para la Victoria, de dar un tiempo adecuado a partir del decreto en cuestión y de los decretos en cuestión para que el Ejecutivo pueda negociar con las provincias, puedan llegar a un acuerdo de recursos que son totalmente necesarios no solamente para nuestras provincias, sino para nuestros municipios. la verdad me asombra que diputados provenientes de la provincia de San Luis, senadores y de la provincia de Córdoba que han entendido este reclamo y que lo han llevado durante tanto tiempo, hoy no comprendan la situación de que tienen las provincias de segunda categoría, porque acá hay que hablar claro, desde el fallo de la Corte hay dos categorías de provincia en la República Argentina, las provincias que tienen acceso al 15% y el resto de los mortales, que son... Yo le voy a pedir que pidan la palabra si quieren... Senador, senador... ¿Quiere pedir una interrupción? Sí, ¿quiere pedir una interrupción? ¿Quiere una interrupción? ¿Quiere una interrupción? ¿Quiere una interrupción? No, no quiero. Bueno, siguiendo con la locución, fue la Corte la que estableció esta disparidad entre las provincias argentinas y entiendo que es de una estricta justicia que nosotros como senadores y como diputados de la Nación dejemos sentadas nuestras posiciones que por supuesto van a ser divergentes y de eso no nos tenemos que alarmar ni nos tenemos que enojar, simplemente nosotros tenemos la necesidad de dejar plasmado en un dictamen desde el Frente para la Victoria cuál es nuestra posición, como tienen por supuesto la obligación los demás legisladores de dejar su posición. Creemos que hemos dado muestras suficientes de tener la voluntad de que este conflicto que hay entre la Nación por el decreto del Presidente y las provincias de Segunda pueda haber sido resuelto. De hecho, varios gobernadores de la República Argentina emitieron un documento durante el mes de enero, fueron recibidos por el Jefe de Gabinete y el Ministro del Interior comprometiéndose a trabajar, pero bueno, en esos avances no han habido, creemos que es hora de que este decreto lo tratemos, que lo discutamos, nosotros tenemos nuestro dictamen, es nuestra voluntad que siga su proceso y además todos sabemos para que todos tengan tanto que luego de este dictamen tiene que haber tratamiento en ambas cámaras y pueden seguir dialogando y ojalá se llegue una solución para nuestras provincias que es el fin que queremos todos. La verdad que no nos interesa a nosotros el dictamen en sí, simplemente que este fallo de la Corte se cumpla para todas las provincias y no tener de rehenes a la mayoría de las provincias argentinas. Creo que la solidaridad de aquellas provincias que a través de un fallo de la Corte lograron que ese derecho originario del 15% sea nuevamente goteado a las provincias, yo lo descontaba, bueno, lamento que no sea así, podemos estar en desacuerdo, no tenemos que enojarnos por eso, pero pido que el Frente para la Victoria pueda dejar sus dictámenes y que las negociaciones que ustedes están llevando, que nos estamos enterando acá todos juntos, sigan su curso y ojalá, la verdad, de corazón y con esperanza, espero que lleguen a buen puerto porque mi provincia lo necesita, los municipios de toda mi provincia lo necesitan y bueno, esa es la propuesta del Frente para la Victoria. Tiene la palabra el diputado Clery. Perdón, una aclaración más. Nosotros vamos a dejar por secretaría, creo que usted también lo ha estado recibiendo y todos los miembros de esta comisión hemos estado recibiendo notas de pedido de municipios, de legislaturas, de intendencias, de gobernadores pidiendo el tratamiento de este DNU en esta comisión y por supuesto el dictamen rechazando la validez de este decreto. Paso a leer, espérenme un segundo. Senadora, 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 déjelo por secretaría y lo ponemos a disposición de todos. Voy a comprar algunas de las... Sí, lo voy a dejar... No, 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 no se preocupen que no voy a leer todos, no se preocupen. Bueno, hemos recibido de todas las regiones de... Y creo que usted también lo ha recibido y todo lo hemos recibido en el mail. La preocupación de los municipios de la Argentina, de... Por supuesto, sí, también hay... No, 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 yo tengo recibidos también pedidos de donde es abriendo el diputado Petri, que ha sido incluso hace años fue candidato a intendente del municipio de San Martín, de varios municipios de Mendoza, de la legislatura de la provincia de Mendoza y de todas las legislaturas o gran parte de la Argentina y de varios municipios, de concejales, de intendentes que han pedido que el tratamiento de este dictamen, desde la buena fe de que lleguemos a buen puerto respecto a las finanzas que, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le corresponden a las provincias. Así que lo dejo por secretaría, me gustaría que se incluyera... Le pido, por favor, que se incluya en el expediente, al igual que les voy a acercar también por secretaría, el acta que firmaron los gobernadores de varias provincias pidiéndole también en el mismo sentido al presidente Macri que, por favor, se retrotraiga del decreto número 73 de 2016. Cómo no, senadora, va a estar a disposición en secretaría. La diputada... Perdón, el diputado Clery y después la diputada Itulio. Bueno, diputada. Gracias, presidente. Bueno, buen día. Yo me considero una diputada de esta comisión bicameral, como dijo la diputada Diana Conti, la semana pasada en esta misma comisión bicameral, excepto que estábamos en un salón diferente, se combino el tratamiento de estos decretos de necesidad y urgencia y algunos delegados de este año, más el dictamen que está discutiéndose, de hecho, estamos discutiendo, digamos, y no lo hace solo el oficialismo, sino que también lo hacemos nosotros desde la oposición. Con lo cual me considero en tratamiento de estos temas. Yo acabo de firmar el dictamen, todos tenemos agenda, la agenda fijada para el tratamiento de estos decretos de necesidad y urgencia, fue fijada para el día de la fecha. Yo la verdad es que obviamente confío en lo que mi bloque ha negociado. Ahora, la noticia de la negociación era otra, digamos, si surgieron tres propuestas diferentes, cuatro propuestas, cinco propuestas diferentes en los 20 minutos que llevamos de reunión. Con lo cual, Presidente, como yo también tengo agenda, que no le importa a nadie, digamos, la agenda que yo tengo y también tengo problemas de agenda para el martes que viene, acabo de firmar el dictamen. Y pido, Presidente, por favor, Presidente. Le pido, por favor, Presidente, que tenga en cuenta que los diputados de la oposición hemos firmado los dictámenes del temario del tratamiento del día de la fecha. Diputado Clary. Y que consten actas, Presidente, que hemos firmado los diputados de la oposición los expedientes, los dictámenes de los expedientes de tratamiento del tratamiento del tratamiento del tratamiento. De la convocatoria del día de la fecha. Presidente, verdaderamente desde el primer momento, el 22 de diciembre, que intentamos que la Comisión Bicameral de Tratamiento Permanente Legislativo funcione, en donde en una primera instancia hubo un desacuerdo dentro de la alianza Cambiemos, entre que hicieran dos años, un año, y que la semana pasada pudimos expresar con claridad lo que expresaba el reglamento, la Constitución Nacional, la ley que reglamenta el ejercicio de este instituto tan importante, que le da al Poder Ejecutivo la Facultad Legislativa, y que tiene el control político parlamentario que se ejerce primero en la Comisión Bicameral y posteriormente en las dos cámaras. Estábamos conversando para llegar a un acuerdo hasta mañana, pero también la semana pasada tratamos de desdoblar, no sólo por la magnitud de los temas, sino dándole el tiempo suficiente al Poder Ejecutivo Nacional de que siga llevando adelante una propuesta superadora que no llega. Una misma propuesta superadora que se les planteó a los gobernadores del Frente para la Victoria PJ, que iba a existir con respecto al decreto ilegal en donde aumenta tres veces la coparticipación de la ciudad-puerto a la ciudad autónoma de Buenos Aires, parece que estamos en la confederación contra la provincia de Buenos Aires, contra la ciudad-puerto de Buenos Aires, parece que estamos en 1860, parece que es una lucha por la aduana, por el puerto, por los recursos, la concentración unitaria. Y este planteo, presidente, de ganar más tiempo y ganar más tiempo y ganar más tiempo para llegar al primero de marzo. Primero desconoce el funcionamiento de la Comisión Bicameral. La Comisión Bicameral debe dictaminar si es válido o un válido, un decreto de necesidad de urgencia o los decretos ejercidos por la facultad de delegada de alguna ley que le dé a la facultad al Poder Ejecutivo. Y eso es lo que tenemos que hacer. La semana pasada estuvimos en el salón de Eva Perón cuando aquí estaban tratando el acuerdo para los embajadores y trabajamos hasta las 20, 30 horas del día martes. Y postergamos el tratamiento para el día de hoy, a las 11 de la mañana, antes de la sesión que iban a tener los senadores, para darle el acuerdo a los embajadores políticos propuestos por el Poder Ejecutivo para avanzar en estos temas. ¿Qué sucedió en esta semana? Quisiera preguntar a los que son defensores del oficialismo, que utilizan a bloques opositores o oficialistas, depende del momento en que están, como el que representa Raúl Pérez del Frente Renovador. Quisiera saber qué avanzaron en la propuesta superadora. Y sobre todo, quisiera saber qué se modificó de ese decreto ilegal que aumenta tres veces la coparticipación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que le prometieron a los gobernadores radicales, peronistas, de que lo iban a modificar, que fue un error, que todavía no tuvo ningún tipo de modificación. Y nuevamente vemos que cuando se trata de recursos, al pueblo argentino y a los que piensan distinto, siempre se equivocan y dicen que lo van a modificar y el tiempo pasa. Pero para los amigos de ellos, los que quieren ser los dueños de la Argentina, los grandes medios de comunicación y la Ciudad de Buenos Aires, siempre tienen la firma rápida y después empieza el error. Verdaderamente hemos recibido una gran cantidad de adhesiones a que se trate en el día de hoy el rechazo al decreto 73 del 2016. Y lo comenzamos a tratar y los consejos deliberantes de todo el país y de mi provincia de Santa Fe adhirieron en solidaridad. La provincia de Santa Fe ha sido beneficiada del reclamo que ha realizado junto con San Luis y Córdoba. Pero también entiende que una provincia no se puede desarrollar cuando hay insolidaridad, cuando no hay justicia, porque somos un país federal y tenemos que tener un mismo proyecto. Entonces esta discriminación que está haciendo el gobierno de la Ciudad Puerto de Buenos Aires, Mauricio Macri, es un unitarismo total. Tratemos todos los de Niboy, fuimos citados para tratarlo hoy. Tratamos de modificar la agenda en base a los acuerdos que queríamos confiar en la palabra. Pero estamos viendo que la alianza Cambiemos no cumple con las promesas de campaña. Estamos viendo que las promesas que hicieron para que los gobernadores de los distintos signos políticos no se cumplen. Y si quieren seguir ganando tiempo para un discurso de 30 minutos del Presidente de la Nación el 1 de marzo y que después vengamos a convalidar algo acá, no nos van a encontrar. A nosotros nos van a encontrar defendiendo las instituciones, al pueblo argentino, a los trabajadores y principalmente el federalismo y la expresión de la democracia que está aquí. Parcialmente representada, que se complementa con las acciones de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y queremos tratar cada uno de los temas. Empecemos por el ente ilegal, el ENACOM, desde nuestro punto de vista, en donde se concentra en el Grupo Clarín decisiones que en el futuro, y quiero ver la cara de todos los que firman a favor y en el recinto después lo voten a favor, el futuro de todos los argentinos. La libertad de expresión puede estar servicio de una empresa. Y eso es lo que quieren avalar con el decreto ilegal que hizo el interventor Aguada. Y eso es lo que también queremos discutir, explicarlo con claridad. Pero con la claridad que el pueblo argentino tiene que saber. Clarín se quiere quedar, no solo con la fibra óptica, sino con cada una de las licencias, avanzar en la compra de Telecom y tiene Nextel, y después avanzar en dominar completamente la Argentina. Y cualquiera que se dedique a trabajar para el pueblo va a ser sometido al escarmiento de ese grupo que tiene sede en la ciudad de Puerto de Buenos Aires y quiere dominar con hegemonía. Homogenizar un solo pensamiento que es que le interesa a ellos. El mercantilismo. Si eso lo va a votar la alianza Cambiemos, tenemos que decir, hoy gobierna ese grupo económico y el presidente es un títere de ellos. Y trabajemos el resto de los DNU. ¿Qué es importante? Las facultades delegadas. Las facultades delegadas, principalmente, son para utilizarse con un sentido. Uno tiene la facultad delegada de prorrogar, por ejemplo, el impuesto a los cigarrillos. Nosotros lo hemos hecho. Y por supuesto tiene que tener un tratamiento de la Comisión Bicameral. Muchísimas veces el radicalismo, tratando ese decreto de facultad delegada, ha votado en contra. Nosotros íbamos a acompañar al Poder Ejecutivo. Porque lo hemos hecho. Es una herramienta que utilizó el Poder Ejecutivo y es una posibilidad que tiene y la votamos los diputados y los senadores del Frente para la Victoria antes del fin de año. Por supuesto que después la prórroga para las escuelas privadas, también le íbamos a acompañar que en facultades delegadas le dio la prórroga y la posibilidad. Y por supuesto, trabajar sobre el 15% de las provincias es una demanda que tienen todos los senadores y tenemos todos los diputados que representamos al pueblo de la Nación Argentina para lograr una equidad. Y saber que el término, el trámite parlamentario definitivo, no solo empieza en este control de la bicameral, sino termina en cada uno de los recintos. Y ahí, si encontramos una posición superadora que ojalá la encuentren, nos van a encontrar acompañando. Nos van a encontrar acompañando y van a ser los primeros que vamos a dar quórum y lo vamos a votar. Pero queremos saber qué están negociando, cuál es la posición superadora, qué es lo que están diciendo, cuáles son los términos y las condiciones. Porque el tiempo pasa, el tiempo pasa. Y los errores taquigráficos o de alguna computadora que se equivoca o el tipeo, no se modifica inmediatamente. Pero sí siempre se modificó a favor de las mineras, siempre se modificó a favor del Grupo Clarín, siempre se modificó a favor del Grupo Clarín, y siempre se modificó a favor del Grupo Clarín, y siempre se modificó a favor del Grupo Clarín. Y así siguen con el sector financiero. Y además discutamos, si esto viene de la mano, de la entrega de la Argentina con los fondos buitres. A ver, perdón. Presidente, tratemos todos los temas hoy. Perdón, perdón. Tratemos todos los temas hoy, presidente. Fuimos citados para eso. Perfecto. Tratamos de llegar a un acuerdo. No hay acuerdo. Nosotros vamos a estar acá para trabajar, para sesionar, y hacer que esta comisión funcione. Nos llevó mucho tiempo lograr hacer. Hay posiciones diversas, pero tenemos que dar nuestra opinión y para eso estamos acá. Bueno, escuchamos a todos. Antes de darle la palabra al diputado Clery, yo quisiera hacer, la verdad, algunas reflexiones, porque se ha hablado mucho y la verdad que fue un debate muy rico, porque la cuestión pasaba por un cuarto intermedio y la fijación del día de la fecha para tratar estos temas. Muy rico porque me quedo con algunas palabras de la senadora Fernández Agasti cuando habló del rol de la Corte. y en este tema del 15% estoy convencido que la Corte no asumió su rol político, se quedó a mitad de camino. Reconoce que se trataba de un conflicto interjurisdiccional que es parte del derecho intrafederal, resolvió solamente para tres provincias argentinas y no asumió el verdadero rol de darse cuenta que estamos hablando de un pacto federal y un acuerdo federal. El pacto federal, mi estimado diputado, que suscribe en la Nación y los estados provinciales, no puede dejarse sin efecto por decreto de necesidad y urgencia, sino que requiere para su invalidez la conformidad de los estados partes. Es tan fuerte el pacto federal en el marco del derecho intrafederal que es una ley superior a una ley común, porque no se puede unilateralmente dejarla sin efecto. Entonces me parece a mí que quizás el punto de partida del debate que se fue dando, porque vamos a coincidir en algo. Creo que todos los que representamos a las provincias argentinas estamos de acuerdo en la necesidad de avanzar en una construcción y en una mesa de diálogo como se ha iniciado entre la Nación y los estados provinciales para generar una instancia de devolución del 15%. Nadie puede poner en tela de juicio o no acompañar esto. También estamos de acuerdo que se requiere razonabilidad política. La propia razonabilidad que exigió y reclamó el anterior gobierno para defender un nuevo actor que la Corte no contempló, que son un millón de jubilados, la Asignación Universal por Hijo, los logros, las conquistas sociales del último gobierno, que lo defendió con uñas y dientes en función de no modificar ese criterio. Entonces creo yo que si actuamos seriamente, con sentido común, y me pongo en el lugar de quienes administran provincias, hay que garantizar no solamente la devolución, sino también en un acuerdo la no desfinanciación. Yo miro mi provincia, 47.000 pensiones, 45.000 pensiones tenemos nosotros en Formosa de ciudadanos por incapacidad. Y hay miles, más de 67.000 Asignación Universal por Hijo, y así en todo el país. Entonces creo que un debate serio es encontrarle sentido común. Y si el Poder Ejecutivo Nacional está en camino de proponer a las provincias argentinas, y así lo ha comunicado a la política, o al Frente Renovador, o a otros partidos, que se está trabajando en esa idea, me parece que eso es lo que necesita el país. Previsibilidad. Yo no voy a mirar para atrás porque tenemos mucho para hablar en esta comisión, y si hay que hablar y mirar de los 12 años, bueno, me quedo, prefiero mirar para adelante. Solamente quiero aclarar una sola cosa, diputada Conti, a quien hemos compartido de manera colegiada la conducción de esta comisión. Tienen la legitimidad, pero no la legalidad, de acercar los dictámenes, porque se dictamina cuando los decretos se someten a consideración en el orden del día. Y acá hay una moción, para tratarla en el orden del día o que pase para el próximo martes. Entonces, independiente de la decisión política que adopta el bloque del Frente para la Victoria, de acercar los dictámenes, solamente quiero decirles que esos dictámenes no van a tener validez en tanto y en cuanto de prosperar, de prosperar la medida de que se posponga el tratamiento de los decretos de necesidad, urgencia y delegados para el martes que viene. Tiene la palabra el diputado Mazó y la diputada... Presidente, voy a tomarme dos minutos nada más porque me veo obligado a hacerlo para también hablar del tiempo, como hablaba del diputado Clery. Voy a agarrar ese tema metafísico. Solamente para recordar que la detracción del 15% nace de un pacto fiscal en agosto del 92, firmado por todos los gobernadores, entre ellos Néstor Carlos Kirchner, gobernador de Santa Cruz. Posteriormente, él siguió siendo gobernador y su mujer, más tarde Presidente de la Nación, ocupó sendos cargos como legisladora nacional, llegando hasta el Senado de la Nación. Altercadamente, algunos de ellos dos, desde el año 92, en donde empezó esta detracción adelante, siempre ocuparon cargos de suma relevancia, siendo parte o contraparte de este debate fiscal que aqueja a nuestro país hace tantas décadas. Nunca se los escuchó y celebro que ahora lo hagamos, ni cerca de las posiciones que se los oye defender hoy. Nunca la ex Presidente Kirchner desde el Senado de la Nación combatió esta medida que hoy nos encontramos discutiendo en esta casa y en esta comisión bicameral. Nunca encontramos al gobernador Kirchner opuesto a esa detracción. Ni cuando fue gobernador y firmó la detracción, ni cuando fue presidente y habiendo estatizado entonces las AFJP que dieran origen a ese pacto fiscal y legítimamente decidieron apropiarse del 15% de todas nuestras provincias para usarlo a troche y moche como ustedes dispusieran. No lo escuchaba entonces, diputado Clery, a usted defender a su provincia. Todo lo contrario. Escuchaba defender a un gobierno nacional que se apropiaba de los recursos de su provincia mientras el senador Rodríguez A, el diputado Negri y mi persona no lo hacíamos. Y ustedes que hoy tienen una epifanía de federalismo se encontraban entonces del otro lado defendiendo el que fue una seguidilla de los tres gobiernos más unitarios de la historia argentina. Dicho eso y para responderle a la senadora Fernández Agasti también nosotros no queremos que esto tenga una solución judicial. La solución judicial para las tres provincias de primera como usted las llama para nosotros hay 24 quedó a las claras que para el kirchnerismo había unas pocas no va a ser o no pretendemos que sea ni que tomen los prolongados tiempos de una solución judicial como han llevado en el caso de nuestras provincias ayúdeme senador nueve años. de ninguna manera esperamos que las soluciones de este tema lleven nueve años ni mucho menos la cantidad de décadas que vienen llevando pensamos solucionarlo en los próximos días por eso presidente y con esto termino quiero reiterar la moción y pedir que se someta a consideración de los miembros de esta comisión y en este caso reitero la moción anterior de tratar en el día de hoy los cuatro decretos que no son el 73 y dejar posterior a un cuarto intermedio para el martes primero del 3 a las 16 horas el tratamiento del decreto 73. Tiene la palabra la diputada Di Tulio. Presidente dos cosas cortitas muy cortitas primero decirle al diputado Massot no sé cuántos tiene pero es muy joven yo también soy súper joven pero por si quiere saberlo yo en los 90 estaba en la calle resistiendo no estaba no defendí ningún gobierno al que el diputado mencionó pero le quiero decir a usted presidente me quiero dirigir a usted usted no puede desconocer que estamos que me citó y citó a los diputados y senadores con un temario que habíamos acordado la semana pasada y que más allá de que haya habido no una dos mociones tres mociones no debe ni saber cuántas mociones se han hecho y cuántas veces se han cambiado cuatro diputados las mociones voy a creerle porque usted es un hombre inteligente pero yo ya debo reconocer que he escuchado creo haber escuchado un poquito más pero le voy a dejar cuatro mociones tiene usted bueno mire usted tiene que reconocer que esto y el senador Rosas le va a proponer otra moción así que va a tener muchas mociones yo lo que le le planteé y pido que usted sea razonable y que además sea un presidente ecuánime más allá de su condición de oficialismo que se lo reconocemos todos esta es una comisión que está en tratamiento con un orden del día para eso fui citada además presidente yo no fui parte de las negociaciones no tengo ni idea que se déjeme terminar le pido déjeme terminar no fui parte de ninguna negociación no sé que se habló pero la verdad presidente lo que le quiero decir es que yo vine preparada para trabajar estos decretos de necesidad y urgencia de algunos delegados como había acordado la semana pasada acabo de firmar un dictamen y le pido por favor que usted reconozca que ese dictamen está firmado por los miembros de la oposición eso es lo que le pido discútanlos cuando quieran ustedes van a tener tiempo y además si pueden seguir modificando y si es bienvenido si lo pueden modificar y todos estamos de acuerdo lo votaremos en el recinto no va a haber ningún inconveniente ningún inconveniente en hacer eso pero le pido que reconozca que hay dictámenes que están firmados por la oposición a ver tiene la palabra el senador país después le respondo diputada con todo gusto gracias presidente mire estamos tratando algunas mociones pero en el ámbito del tratamiento de esas mociones tanto usted como otros legisladores tanto de mi bloque como de otros bloques se han referido al tema más trascendente que es a esta norma de naturaleza intrafederal la detracción del 15% y realmente es central en el ámbito de este debate yo al menos quería tener algunas precisiones para contradecir algunos argumentos o por lo menos para que se fije nuestra posición la corte suprema de justicia analizando una ley de la nación en la cual el procurador del tesoro en representación del estado nacional había invocado que se había dictado en el marco del artículo 75 y que estaba vigente el artículo 76 de la ley de presupuesto del año 2010 sostenía por un lado sostuvo que esa norma era inconstitucional y es más analizó la cuestión de fondo y analizó la misma corte el impacto a nivel previsional la misma corte dijo que esa norma después de analizarla no estaba en cursa en el 75 inciso 3 y dijo que esa norma era la prórroga unilateral por parte del estado nacional de un pacto fiscal sin la correspondiente sanción de las legislaciones provinciales en ese marco declaró la inconstitucionalidad ya nuestro criterio y a criterio incluso del poder ejecutivo a criterio del procurador del tesoro cuando el fallo quedó firme y por eso se dictó el decreto 2635 de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner esa norma no sólo afectaba a las tres provincias sino que tuvo efectos expansivos como lo ha reconocido la propia corte cuando una ley es declarada inconstitucional y más en el ámbito del estado en el ámbito de la administración pública tiene efectos expansivos es más también queríamos debatir que el fallo de Formosa en modo alguno adentra la cuestión de fondos porque Formosa no presentó la demanda ni atacó la inconstitucionalidad y además la cuestión al momento en que dicta la corte del fallo era era de venida en abstracta porque estaba vigente el DNU 2635 pero es muy rico el fallo de la corte y además inexorablemente le mandaba al poder ejecutivo y al congreso de la nación tener que derogar esta norma ¿por qué? porque hay dos principios esenciales en el estado en el ámbito público los principios de legitimidad y de igualdad seguir detrayéndole al resto de las provincias el 15% y no a las tres provincias que tiene la corte es una violación de la legitimidad no es legítimo ese obrar porque si la ley que nace es inconstitucional porque no tiene un pacto una ley una contraley y un pacto con las provincias todas las provincias que no firmaron un pacto están en igualdad de condiciones y entonces también violar otro principio que en el derecho administrativo y en el derecho público es esencial la igualdad no cabía otra posibilidad es más más grave queremos analizar el 73 y por eso también hay urgencia y hay debate y en buena hora cae esas negociaciones porque el 73 incluso deroga el decreto 2635 y de hecho la nación siguió detrayendo el 15% sin tener una norma legítima porque realmente si el 76 es inconstitucional porque no tiene un pacto una ley pacto a ninguna provincia que no haya firmado un pacto se le puede seguir detrayendo el 15% como está ocurriendo ahora y esto también es importante que lo analicemos por eso digo que las flaqueces del propio decreto 73 que incluso ataca el DNU de la presidenta Fernández de Kirchner diciendo que se ha metido que ese decreto es ilegítimo porque y no es válido porque avanzó en una en una atribución en materia tributaria justamente el propio decreto que lo deroga que ni siquiera dice restablece restablece el 15% que lo deroga pretende ampararse en una ley que ha sido declarada inconstitucional y legítima y violatoria del derecho intrafederal como es la ley 24.076 ese marco es la urgencia que nos debate hoy y que realmente hace que en buena hora la nación esté negociando yo creo que todo lo que ha hecho nación a partir del decreto 73 seguir detrayendo de la masa de impuestos a las provincias es ilegítimo es un obra ilegítimo porque fíjese que ni siquiera el DNU 2635 que estuvo vigente derogó el 76 pero después lo derogó ahora ¿quién repuso el 76 para seguir descontando a nadie? el presidente de la nación no repuso el artículo 76 es decir que hoy se sigue decontando el secretario de Hacienda de la nación detrayéndole el 15% de la provincia sin una base sólida legítima y esto es lo que puede generar una catarata de inseguridad jurídica que está afectando a todas y cada una de nuestras provincias y además fundamentalmente al Estado de Derecho mismo es decir nosotros creemos que el 73 defiende una ilegalidad defiende una iniquidad y defiende fundamentalmente la inseguridad de querer restablecer un tributo que la Corte lo pulverizó nos guste o no nos guste la Corte lo pulverizó desde el Estado Nacional yo no creo que fuera una norma antifederal dijo que no estaba encuadrada el 75 y su tercero que no tenía los requisitos especiales que así lo hubieran facultado que sería sobre un tributo especial y fundamentalmente porque no tenía plazo pero después de ello no cabe seguir actuando como si no existiera o como si el problema fuera de otro por eso es la urgencia nuestra en querer debatirlo por eso entendemos que es un tema trascendente entendemos que la solución lo manda la misma Corte y lo dice también la naturaleza política la solución es un nuevo pacto federal es avanzar analizar en serio y hablar de la coparticipación que es una deuda que tenemos todos todas las provincias y la nación desde el año 1996 por mandato de los constituyentes pero bueno en buena hora que nos llegue que nos surja lo que estamos definiendo hoy es meramente un dictamen porque bien dijeron los legisladores de mi bloque preopinantes esto incluso lo va a tener que debatir el pleno de ambas cámaras nosotros creemos que el dictamen cualquiera fuera el resultado si de mayoría o de minoría no va a resistir ni 30 ni 60 días sin que las cámaras lo rechacen en defensa de estos principios de legalidad de igualdad y de la vigencia plena de la constitución nacional nada más presidente tiene la palabra el diputado Clery después el diputado Rosas ¿no? perdón Clery sí Petri Petri él había pedido y lo tenía anotado pero cortito Petri Aval Medina y Mazot brevemente señor presidente ha habido una moción claro está pero necesariamente hay que hacer algunas consideraciones porque después de que el Frente para la Victoria gobernara el país durante 12 años y defendiera los recursos del ANSES a capa y espada verlos hoy como se pone la camiseta de Facundo Quiroga llama la atención e invoquen el federalismo como una cuestión de orden a la hora del tratamiento de este decreto lo cierto lo cierto es que durante 12 años a capa y espada defendieron la detracción del 15% de los recursos que le correspondían a las provincias argentinas y que se los negaron y no solamente se los negaron señor presidente sino que en muchos casos obligaron a las provincias a que renunciaran a las demandas por inconstitucionalidad del artículo 76 es el caso de Neuquén es el caso de Chaco es el caso de Corrientes la propia corte a la hora de analizar la cautelar que la provincia de Formosa presenta dijo que no se podía extender a todas las provincias argentinas como lo había hecho con el caso de San Luis como lo había hecho con el caso de Córdoba o como lo había hecho con el caso de Santa Fe la resolución de la detracción del 15% porque cada provincia y cada particularidad y el comportamiento de cada provincia respecto de las demandas de ese 15% era muy importante y por eso le rechaza la cautelar y a la hora de citar un ejemplo pone el plan federal de desendeudamiento que el gobierno instó a las provincias a que directamente renunciaran a la inconstitucionalidad del artículo 76 y a otras provincias como en el caso de Mendoza que directamente no iniciaran las demandas por inconstitucionalidad porque de lo contrario no podían acceder al plan nacional y federal de desendeudamiento entonces llama la atención señor presidente que hoy estemos escuchando como rápidamente quieren corregir esta simetría que proviene del año 1992 pero más aún la corte dice llevamos 20 años de incumplimientos del pacto federal de esos 20 años dos se gobernó el kirchnerismo más del 60% del incumplimiento del pacto federal ha sido bajo las órdenes de un gobierno kirchnerista en la república argentina entonces todos somos contestes de que es necesario reparar el grave perjuicio que se le ocasiona a las provincias fundamentalmente por la aplicación del fallo en toda su extensión respecto de algunas provincias en detrimento de otras pero esta tiene que ser una salida política señor presidente no queda otra opción la propia corte lo dice a la hora de resolver la cautelar de formosa es necesario que haya diálogo político institucional entre la nación y las provincias para llegar a un verdadero federalismo de concertación e insta ese diálogo institucional entonces que nosotros queramos en esta sesión con la que viene borrar de un plumazo un decreto que lo que hizo justamente fue derogar otro decreto que avanzaba sobre cuestiones que están vedadas por la constitución me parece irrazonable pero fíjense que cosa curiosa y esto es lo que yo no he escuchado a ninguno de los miembros del frente para la victoria decir el propio decreto 2635 que firmara 10 días antes escuchen bien no lo firmó al comienzo de la gestión no lo firmó a los 3 meses de iniciar la gestión Néstor Kirchner lo firmaron 10 días antes de irse ¿sabe lo que reconoce el mismo decreto en uno de sus párrafos? que esto coloca en un colapso al sistema previsional y al sistema de reparto en la república argentina lo dice expresamente lo reconocen expresamente desfinancia expresamente al ANSES el 15% de los recursos del ANSES provienen de la detracción del 15% que se le efectúa a las provincias y lo que no dicen los que defendían hasta ayer la asignación universal con hijo ¿cómo se va a hacer cargo el Estado Nacional de pagar la asignación universal por hijo? ¿cómo se va a hacer cargo el Estado Nacional de pagar las jubilaciones de amas de casa? ¿cómo se va a hacer cargo el Estado Nacional y la ANSES de cumplir con todos y cada uno de los beneficios previsionales a partir de la detracción de este 15%? yo entiendo que hay que defender al federalismo y está claro que es necesario un acuerdo entre la nación y las provincias porque siempre lo he sostenido y lo vamos a seguir sosteniendo ahora está claro que la solución es una solución concertada es una solución a partir del diálogo y no es una solución a partir de la imposición de uno sobre otro a ver para cerrar la lista ¿no? Leo, sí, sí, sí para cerrar la lista tiene la palabra el senador Abad Medina la diputada Conti la senadora Fernández Agasti la senadora de La Rosa bueno, a ver cerremos cerremos ahí si hay otra propuesta y cerremos por favor quiero hacer un pequeño llamado a rescatar un poco la lógica y la sensatez de todos nosotros desde diciembre el año pasado que veníamos intentando constituir esta comisión hemos estado discutiendo de los tiempos de las formas o chicanas y la realidad de las discusiones entró en el medio discutíamos los temas de fondo en el medio del otro no es cuestión de echarnos culpas entre nosotros ni ver de quién fue la responsabilidad ni de quién fue la responsabilidad pero lo cierto es que salvo la honrosa excepción de la semana pasada que tuvimos tres horas creo discutiendo el fondo y haciendo la tarea por la cual estamos todos acá nombrados salvo en ese momento el resto hemos estado discutiendo otras cosas nosotros en ese momento la sesión pasada aceptamos pedidos de otras fuerzas políticas de hacer un cuarto intermedio y pasarla hoy muy bien hoy nuevamente nos llega el pedido de otras fuerzas políticas de hacer un breve cuarto intermedio de algunas horas más para pasarlo a mañana o al día siguiente muy bien ahora nos encontramos que nos vuelven a hablar de pasarlo todo para el día martes sinceramente ¿por qué no intentamos hacer un esfuerzo entre todos y fijamos por ejemplo un horario que podamos coincidir todos el día jueves entre la agenda entre la diputada Conti entre la agenda del consejo de la magistratura entre las distintas agendas y por lo menos digamos hacemos nuestra función porque si no parece que lo que realmente no podemos hacer acá es empezar a discutir los temas concretos si podemos discutir hoy si podemos discutir el día el día jueves en nada hace que no se pueda llegar a otro tipo de acuerdo que celebro que estén proponiendo varios de los representantes del oficialismo y está muy bien que lo hagan pero en nada eso va a obstaculizar que acá saquemos un simple despacho un dictamen de un DNU no tendría por qué obstaculizarlo de ninguna manera yo digo realmente estamos viniendo más allá de la responsabilidad que tenemos cada uno creo que una muy mala responsabilidad de todos nosotros si estamos discutiendo desde el día de diciembre todos temas de forma todos temas de posicionamiento y muy poco discutiendo los temas reales y cuando lo discutimos casi lo hacemos por vergüenza porque no están realmente en el si sabemos si están en tratamiento o no yo creo que podemos intentar buscar un acuerdo alcanzar un acuerdo para poder pasar el día jueves reitero un horario que nos convenga más o menos a todos y que pongan a tener a todos y de esa manera cumplir la obligación que tenemos si no me parece que estamos siempre postergando, postergando, postergando y si no sinceramente si no logramos hacerlo realmente si me parece que tenemos que ir discutiendo el tema en el día de hoy porque de hecho ya lo estamos haciendo oposición, oficialismo y todos estamos hablando del tema sin poder hablarlo del todo formalmente pero lo estamos haciendo yo pediría que intentáramos construir un acuerdo para que podamos sesionar como corresponde y dar una buena imagen que estamos cada uno de nosotros cumpliendo la función que tiene el oficialismo que tiene la oposición y que tiene los demás partidos para poder llevar esta comisión adelante Diputada Diana Conti Senadora Fernández Agasti Bueno, está hablando por teléfono pero decía que me escuchaba el diputado Negri Lo sé, lo sé, lo sé sé que lo disfruto Bueno, principalmente porque he sido aludida en varias alocuciones y respecto al diputado Mazot quisiera que no pusiera en mi boca palabras que no dije yo jamás y creo que el Frente para la Victoria tiene una posición de hace bastante tiempo de no judicializar las cuestiones políticas lo que nosotros queremos es una solución política este conflicto que se ha suscitado respecto de la mayoría de las jurisdicciones provinciales y el gobierno nacional Recordemos que este doble estándar de, si no les gusta categorías hablemos de doble estándar de provincias comenzó a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y este hecho nuevo ha producido dos efectos jurídicos el primero el decreto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 2635 creo yo en una notable justicia jurídica expandir ese fallo las consecuencias jurídicas de ese fallo de la Corte a todas las jurisdicciones el segundo hecho fue el decreto número 73 del presidente Macri del 2016 bueno, retrotrayendo o para nuestro humilde entender y legítimamente el decreto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con todos los argumentos que dio el senador País creo yo que está de más establecer que es el frente para la victoria y en varias ocasiones hemos sido acompañados por la UCR por varios bloques en la defensa del sistema provisional argentino recuerdo el diputado Petri no estaba acá presente pero les recuerdo que el hecho que cambió el estado de situación respecto al 15% de la coparticipación por supuesto fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a partir de ese hecho nosotros tenemos que empezar a acelerar los tiempos y trabajar para que nuestras provincias las que han sido las que no han sido beneficiadas por el fallo de la Corte y luego que Mauricio Macri el presidente de la Nación ha retrotraído sean rápidamente puestas al orden del día y tengan ahora si usted me deja terminar de esplayarme yo lo escuché con total atención el propio no hay otra manera que no sea a través del tesoro nacional y eso lo disponía el decreto de la expresidenta de la Nación 2635 por supuesto que todos entendemos que es una gran erogación al poder ejecutivo nacional y lo hemos hablado durante años pero quien estableció la devolución del 15% a través de la lucha judicial de tres provincias fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante ese hecho nuevo nosotros como representantes de las provincias que no están teniéndose beneficio tenemos la obligación de reclamar porque eso se repare no estamos diciendo y no pongan en palabras del Frente para la Victoria y en mi boca particularmente que nosotros queremos fallos judiciales creemos en las soluciones políticas y eso lo hemos defendido durante 12 años ahora permítame el diputado Petri decirle que el endeudamiento el mega endeudamiento que pidió el gobernador de la provincia de Mendoza fueron de 5.000 millones a la provincia de Mendoza le corresponderían más de 3.300 millones de pesos si nosotros hiciéramos que ese 15% vuelva a la provincia creo que estamos hablando del futuro no solamente de los mendocinos sino de muchos argentinos bueno pero nosotros tenemos la solución palpable que la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación hace válida en su último fallo entonces nosotros queremos una solución política tuvimos la paciencia de esperar al Poder Ejecutivo desde el 13 de enero que publicó el decreto número 73 en esperar aquellas promesas de que nunca vinieron además en el medio el 168% de aumento de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no nos olvidemos entonces yo creo que en el tratamiento que estamos haciendo de este DNU tenemos que decir las cosas como son tenemos que poner la buena fe pero creo que el Frente para la Victoria es acá el que está poniendo toda la buena fe toda la disposición y simplemente el oficialismo está haciéndonos caer en posponer y posponer para que el presidente Mauricio Macri el primero de marzo tenga todos los decretos a la orden del día perdónenme no van a contar con esta humilde senadora yo creo que nosotros tenemos que discutirlo tenemos que poner y sentar posición todos los que somos parte de la comisión bicameral de DNU de cuál es nuestra perspectiva de cuál es nuestra perspectiva respecto de lo que está pasando en esta doble categoría de provincias que estamos teniendo a partir del fallo de la corte y del DNU de Mauricio Macri gracias presidente gracias la diputada de la rosa senadora perdón perdón porque tenía diputada con ti disculpe senadora la verdad que nosotros hicimos una propuesta concreta de tratarlo mañana mismo porque la verdad que es un tema muy importante el tema del DNU 73 que estamos analizando bueno si no se lo quiere tratar mañana me parece que no corresponde la propuesta nuestra es el jueves el jueves presidente y si no me parece que no corresponde llevarlo a la semana que viene porque no tiene sentido creo que escuchando a los compañeros senadores y diputados creo que estamos ante un problema realmente grave con el DNU 73 y así como lo explicaron el tema es que hoy en la Argentina se está detrayendo el 15% de precoparticipación al conjunto de las provincias argentinas sin aval sin pacto fiscal de esas provincias no hay pacto fiscal esa es la cuestión fundamental a ver si nos entendemos comenzamos como bien dijeron los compañeros la detracción se da y se autoriza a través del primer pacto fiscal que fue en el año 92 y a quien creo que siendo gobernador el senador Rodríguez fue firmante del primer pacto del año 92 donde el conjunto de las provincias argentinas autorizan la detracción del 15% de la precoparticipación en forma transitoria por un año senador por un año porque además el tiempo es fundamental así como lo explicó bien el senador Pais si es una asignación específica o lo que fuera tiene que haber un tiempo determinado y yo lo quiero defender senador por haber firmado ese pacto porque ¿por qué se firma ese pacto en el año 92? por la situación económica que estaba pasando en la Argentina era tan frágil la economía de la Argentina en el año 92 que yo recuerdo en provincias como la mía que cuando devaluaba Brasil o había un pequeño movimiento una baja en la recaudación tributaria no se podían pagar los sueldos en las provincias entonces en ese primer pacto si ustedes lo leen bien las provincias autorizaban la detracción del 15% a cambio de un piso de coparticipación que permitiera que las provincias pagaran todos los meses los sueldos de ahí en más siempre hubo pactos y compromisos fiscales autorizando esa precoparticipación y la última autorización que se hizo fue con un compromiso federal en el año 2000 que autorizó hasta diciembre del 2005 la detracción del 15% entonces lo que dice la corte tiene razón dice que en el presupuesto de 2016 2006 perdón el artículo 76 se prorroga in eternum esta autorización de la detracción de la precoparticipación sin pacto fiscal entonces la gravedad y la necesidad de atender y ver y reflexionar y para nosotros rechazar el DNU 73 del presidente Macri es que el presidente Macri está cometiendo hoy una cuestión trascendente que no sé a dónde va a llevar una decisión política inconstitucional que es detraer el 15% a las provincias sin pacto fiscal mediante o sea me parece que es de extrema gravedad y por eso bueno hay que habilitar el tema en todo caso o bueno o pasemos el tema para los jueves pero no más gracias diputada Conti gracias presidente bueno de hecho en los hechos se ha adentrado en el debate de varias cuestiones pero sobre todo en el debate del DNU del famoso 15% del DNU que deroga el decreto de necesidad y urgencia que Cristina Fernández de Kirchner hizo cuando lo hizo porque el fallo de la corte fue cuando fue Mazot porque el fallo de la corte Mazot fue cuando fue y por eso la presidenta buscó una situación de equidad en el federalismo argentino pero yo no quiero hacer han hablado con contundencia nuestros compañeros compañeras sobre nuestro pensar al respecto yo quiero volver presidente a una situación que me ha venido incomodando y que yo creo que no podemos permitir es formal pero hacia el fondo de la entidad y la representatividad de los senadores y diputados nacionales que somos nosotros los elegidos popularmente los secretarios de comisión y los cuerpos administrativos de las cámaras tienen la representación popular o de las provincias que tenemos nosotros desde la administración Macri yo veo que este congreso ha hecho uso de facultades administrativas para impedir la voluntad popular de senadores y diputados expresadas en un dictamen tuvimos que recurrir en esta comisión presidente a escribanos para acreditar que las áreas administrativas que empleados de la cámara de diputados y de la cámara de senadores empleados 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 impidieran que un dictamen de diputados y senadores tuviera ingreso a una comisión parlamentaria en este caso bicameral yo llamo a la reflexión al respecto porque eso lesiona subestima la potestad que tiene un legislador a diferencia de la que tiene por transmisión un empleado administrativo y pido que por lo menos en esta bicameral no vuelva a ocurrir por tanto cuando yo digo que se nos acepte el dictamen los dictámenes sobre la agenda del día de hoy de esta comisión reunión de hoy que se hizo tras discutir si era cuarto intermedio o no y viendo que no el cuarto intermedio no servía para nada quedaron fijadas en la última reunión dos cuestiones una que quedábamos citados para esta reunión tres que no era cuarto intermedio tres cuestiones esa es la primera segunda la agenda de los DNUs para darle hoy tratamiento y tercero la aclaración de que para dictaminar tenía que haber quórum hoy hay debate hay quórum se cumplió el horario y se está trabajando la agenda yo no quiero atacar su potestad de postergar la reunión pero yo pido que se respete mi posibilidad de presentar dictamen que usted le dé ingreso y lo tenga presente para el momento que ustedes decidan que quieren tratar la cuestión porque yo estoy dictaminando ahora pues bien mi firma en el papel es un hecho formal este es el acá se parlamenta y los ocho legisladores del frente para la victoria que estamos acá en voz y por escrito estamos dictaminando todos los DNU de esta agenda le vamos a dejar en su escritorio los dictámenes y ustedes habilitenlo para la fecha que quiera pero nuestra voluntad férrea de rechazar el decreto de necesidad y urgencia de Macri respecto del ENACOM y respecto de la derogación o la invalidez del decreto de Cristina sobre el 15% es inmutable no necesitamos otra reunión más los mutantes son el resto de los legisladores que integran esta comisión sobre todo algunos lo nuestro es indeclinable y la voluntad ya está expresada y echada y pido que por respeto a los cuerpos parlamentarios no se nos tire por la cabeza dictámenes que elaboramos con legalidad con legitimidad en tiempo y forma y que no desmerece su autoridad como presidente de la comisión diputada con todo respeto si es voluntad del frente para la victoria presentar los dictámenes los pueden presentar desde luego que hay mociones de tratamiento la presidencia tiene el criterio y también el reglamento y supletoriamente por vía de reglamento de la de senadores cuando porque preside un integrante de la cámara de senadores que si hay una moción que determinados decretos DNU delegados o de promulgación parcial no deben tratarse en el día de la fecha no se consideran como tratados independientemente de la voluntad que tiene el frente de presentar los dictámenes dejo aclarado esto a ver los acepto con esa aclaración y que conste en actas nuestra aclaración ustedes pueden presentar dictámenes pero los dictámenes que presentan si nosotros sometemos a votación las dos mociones de cinco quedamos en cuatro en tres y terminamos en dos mociones diputada si se presentan a votación estas dos mociones y si de las mociones la que propone el frente para la victoria no logra la mayoría bueno pueden presentar pero son decretos que no se trataron en el día de la fecha es la voluntad de ustedes de tratarlo nada más de presentarlo ¿estamos? bueno ese es un criterio de usted diputada que no la comparta no, no, no no, no no se comparte ese criterio porque este es un criterio que lo venimos dando a ver nosotros los que son ¿cómo? es concreto lo que dijo la diputada con sí hay dos mociones una postergar para mañana otra para el jueves otra para no sé cuándo y otra no sé qué no sé en cuántas quedamos pero la pregunta es concreta estamos hablando del tratamiento primero a ver estamos hablando del tratamiento las mociones fueron sobre tratamiento presidente y bueno pero se dio el debate déjeme preguntarle concretamente la voluntad de los legisladores que consideramos que hubo tratamiento ya discutimos por ahí no tenemos nada que agregar qué sé yo no sé hemos presentado dictamen ¿usted va a aceptar ese dictamen? a ver primero que se voten las mociones y después si ustedes quieren presenten el dictamen que se voten las mociones y después de que se voten si ustedes quieren presentar acá por secretaría se aceptan los dictámenes ¿estamos? estamos primero que se voten las mociones un principio de legalidad el reglamento de la comisión no prevé la votación de mociones pero si supletoriamente bueno supletoriamente el reglamento de la cámara de senadores exactamente porque la presidencia le exerce un senador hay dos problemas el reglamento de la cámara de senadores no prevé el voto del presidente de la cámara que en este caso fungería en la misma condición porque no prevé tampoco para las comisiones este es un cuerpo colegiado si hay empate se considera desempate al presidente esa es la interpretación de siempre el cuerpo colegiado pero el presidente no vota es una discusión menor diputado Mazot para avanzar diputado Mazot no para la moción para la moción de preferencia para la moción de cuarto intermedio para avanzar presidente simplemente tratemos las mociones y para que quede clara la buena voluntad de nuestra parte queremos acomodar salvando la necesidad de dos miembros de esta comisión de que sea en un horario posterior a la tarde que el cuarto intermedio en el cual se traten los cuatro decretos los cuatro decretos en la sesión actual y en la próxima reunión después del cuarto intermedio se trate el 73 en vez del martes sea el jueves con la salvedad de que sea a las 18 horas esa es la moción definitiva probablemente el frente para la victoria tenga una segunda moción y solicito se someta a votación no entiende jueves 18 horas esa es la moción que está proponiendo jueves como se solicitaba que fuera el jueves con la salvedad es pasado mañana con la salvedad de que en vez de que sea las 16 horas sea las 18 para poder compatibilizar las agendas personales no solamente el decreto 73 nosotros estamos dispuestos a avanzar hoy con los otros cuatro a ver a ver senadora Valmedina lo que se propone es la discusión que ya se dio o sea todos los decretos con excepción del 76 pasarlo para el jueves 18 estoy acercando posiciones el 73 no se discutió sobre el tratamiento y se debió se discutió de hecho se discutió de hecho pero no fue habilitado el tratamiento para aprovechar la sesión del día de hoy para aprovecharla y no seguir discutiendo sobre procedimientos proponemos tratar los cuatro otros decretos y dejar el decreto 73 del 2016 en vez del martes atendiendo a su pedido para el día jueves a las 18 horas pero al final vamos del jueves y lo mismo si tiene la palabra el senador Irrazábal y el senador y después usted diputado presidente bueno primero tenemos una interpretación diferente con respecto al rol del presidente pero lo vamos a saldar en otro momento ahora tenemos que definir y poder avanzar en día y fecha de base a las propuestas o tratar de llegar a un acuerdo hemos dictaminado nosotros nuestra posición no va a modificarse nuestra posición no se va a modificar ya tenemos con claridad hemos fijado posición con respecto al decreto 73 y el resto de los decretos que se tenían que tratar de acuerdo a la semana pasada fijamos para el día de hoy y atento al debate que hemos realizado de la cuestión de fondo y que el resto de los bloques evidentemente están necesitando un mayor tiempo para poder fijar con respecto a todos su posición que puede cambiar tanto la alianza cambiemos la alianza deberá fijar su posición si está de acuerdo o no o participa de la posición que ha tenido el radicalismo históricamente con algunos de los decretos el Frente Renovador tendrá que fijar una posición si acompaña el reclamo federal de las provincias o ha logrado avanzar en algún acuerdo con la alianza cambiemos el senador Rodríguez ha fijado su posición ya creo que es público e histórica y en ese sentido nosotros que ya hemos fijado posición y hemos dictaminado y usted ha dicho que va a aceptar junto con cada una de las notas de los concejales se la vamos a acercar primero que se trata la moción no, no, no no, diputado voy a emocionar no, no, no diputado y nosotros queremos que el jueves estos dictámenes usted lo va a presentar previo que se dute la votación el jueves nosotros queremos tratar todos los DNU primero se tratan las mociones y después es que es claro que va a ser los dictámenes se discute si tiene o no estoy emocionando que voten las mociones que se vote la moción que se vote la moción nosotros la moción nuestra que se voten las mociones se voten las mociones la moción nuestra que ya hemos dictaminado es que el jueves a propuesta como le ha hecho el senador Abel Medina a las 16 horas se traten todos los DNU y terminemos estamos discutiendo dos horas por favor el jueves pero estamos discutiendo a ver estamos de acuerdo ahora con el jueves discutimos dos horas de las 16 a las 18 por favor a las 16 horas todos los dictámenes a ver a las 18 de sentido común de sentido común Juan Manuel pedí la palabra de sentido común jueves 16 horas mociónamos nosotros todos los dictámenes Juan Manuel pedí la palabra hermano pará pará Clery a ver tiene la palabra el senador País a ver no senador País por favor sentido común acá en lo personal y con el senador Abel Medina y el senador Irasabal concluimos en que aceptamos lo nuestro la moción del senador Rosas a las 18 horas creemos que bien vale el sacrificio de sentarse dos horas más tardes y discutir este tema que son temas importantes para las instituciones y para la patria perfecto el jueves a las 18 horas se trata el 15% o todo los paquetes o todo el paquete todo el paquete jueves a las 18 horas perfecto usted deja reservada diputada con todo el afecto y la estima pero pero diputada por favor con todo el afecto y la estima queda reservada en secretaría su dictamen con la salvedad de que el jueves a las 18 tratamos todos los decretos ¿cómo? sí que se vote la propuesta de tratar todos los los decretos y decretos delegados para el jueves a las 18 horas bueno bueno ya está bueno el jueves a las 18 horas el mismo temario del día de la fecha será tratado en el salón Arturo de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha